En horas de la madrugada llega una persona, baja los tacos de la luz a fin de evitar que las cámaras sigan circulando y sigan grabando constantemente. Ya cuando llega el administrador de Dimonex en horas de la mañana, se verifica y de acuerdo a unos elementos materiales probatorios y unas entrevistas que tenemos, nos damos cuenta que llega el administrador y seguidamente es intimidado por una persona que tiene un arma de fuego. Allí ingresa y es despojado del dinero que se encuentra dentro del establecimiento público. Ya tenemos unos elementos materiales probatorios muy buenos, muy buenos que seguramente vamos a dar con la captura y judicialización de estas personas que intervinieron en este hecho y que agradecemos a la ciudadanía nuevamente porque ellos son los que nos están informando, nos están dando la información constantemente para poder evitar que este tipo de acontecimientos se sigan presentando.